Bueno, vamos a hablar de temas culturales, filosóficos, también educativos. Está con nosotros José María de la Roca, doctor José María de la Roca. Es el director en León de Nueva Acrópolis, una asociación civil que se dedica a difundir este conocimiento de nuestra sociedad. Y que además estás cumpliendo años, hay un aniversario. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y pues sí, estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 59 años en el mundo. Nueva Acrópolis es una organización internacional que fue creciendo en diferentes países. En todos los lugares donde estamos, tenemos un programa que trabaja en tres ejes principales que es filosofía, cultura y voluntariado. Entonces, ¿cómo es que funciona? Justamente hay gente que participa en Nueva Acrópolis en algún país y por algún motivo de su vida se mueve, se cambia, va a estudiar. Y pues traemos un modelo, que es un modelo de actividad que está pensada en beneficio de las personas. Nuestras clases de filosofía despiertan o se enfocan hacia los valores, cultura de la paz. Pero nosotros somos filósofos en un sentido práctico. Platícame, ¿cuál es la singularidad? No damos solamente clases, o sea, sí estudiamos a Platón, a Aristóteles, que también estamos celebrando 2.400 años de su nacimiento y tenemos un programa de actividades al respecto. Entonces, estudiamos a estos filósofos, también filósofos de Oriente, como Confucio y otros. Y tratamos de recuperar cuáles son las ideas que ellos los impulsaban, cuál era el espíritu que ellos tenían. Y si uno estudia a los filósofos, uno se da cuenta que el filósofo no solamente escribía, escribía como a veces escribían sus discípulos, ni siquiera él escribía. Como el caso de Platón. Como el caso de Platón y del mismo Sócrates, que Platón escribe no por él, sino por sintetizar la enseñanza que él había recibido. Y entonces, ellos estaban preocupados por los problemas en su sociedad y trataban de dar respuestas a esos problemas. Es decir, cuando se hablaba de un tema como puede ser un valor, como el amor, la generosidad, la confianza, no solo se escribía, porque hoy hay filósofos que solamente escriben teoría y plantean cómo es que uno puede ser un hombre mejor y plantean ideas al respecto, pero no cómo llevarlo a la práctica. Entonces, nosotros tratamos... ¿Pero esto lo imparten ustedes en cursos, reúnen personas? ¿Cómo se maneja? Sí, tenemos un programa de estudio permanente, en el cual tenemos clases de diferentes temas y también actividades de diferente profundidad. Temas principales, filosofía, cultura de la paz y psicología. Y lo dividimos en actividades que pueden ser de un solo día, una conferencia, por ejemplo, un taller que puede tener varias semanas continuas de compromiso, un día a la semana, o talleres vivenciales donde, por ejemplo, vamos a hacer rapel, pero no somos una institución que se dedica a hacer rapel, sino nos dedicamos a la filosofía. Entonces, damos una pequeña clase, hacemos la actividad que podríamos decir es intensa y luego reflexionamos sobre qué cosas se están venciendo al hacer esta actividad. Es decir, es un taller de cómo vencer el miedo. Luego tenemos unas clases que son, digamos, nuestro eje que duran un semestre y en este semestre vamos viendo módulos de diferentes filósofos. ¿Esto tiene algún costo? ¿Cómo se maneja? Sí, como un poco te compartía, como es filosofía, cultura y voluntariado, tenemos una parte que es totalmente gratuita, que es nuestros programas sociales. Vamos a comunidades, por ejemplo, al Día de Reyes, hacemos un festival con los niños en combinación con alguna asociación civil y atendemos también en algunas ocasiones a ancianatos o gente que está desprotegida en ciertos lugares. Vamos a esos lugares y desarrollamos, sembramos arbolitos, etcétera. Esto no tiene ningún costo. Tenemos un programa de educación en valores que no tiene costo para jóvenes de 14 a 17 años. Y cualquier persona puede incorporarse en las fechas, que comúnmente es cada mes o cada tres meses, que nosotros vamos abriendo este programa. ¿Tienen instalaciones propias? ¿Por qué importan todo esto? Tenemos instalaciones rentadas. Las otras actividades que son para adultos, los cursos de filosofía y de psicología, los cobramos, básicamente para poder pagar las instalaciones, la publicidad y todo. Todos los que damos las clases somos voluntarios, no hay quien reciba un salario. Entonces tenemos un sistema organizado que permite ir preparando a los instructores que trabajan con los jóvenes y creemos además que atendemos ciertas necesidades sociales. Este programa de jóvenes cuenta como con 50 jóvenes y hemos evaluado su pertinencia y también podríamos decir que es un programa que previene problemas sociales o problemas de salud mental porque nos llega gente, jóvenes que están tristes o jóvenes que podrían en algún momento estar en una situación de riesgo como suicidio o depresión o las drogas. Entonces nosotros pedimos a los jóvenes que también participen en las actividades de voluntariado, que participen en las clases y tenemos un programa de arte en el cual ellos están comúnmente el sábado todo el día. Reciben clases, reciben baile o actividad física y luego participan en las actividades de voluntariado. El tema de Cultura de la Paz, ¿cómo lo manejan? Sí, tenemos un programa. Yo creo que en estos momentos me parece que es vital para el país y para el Estado, ¿no? Primero es como una sensibilización con respecto a cómo es que tenemos una mala educación, diría, una endoculturización en donde la gente nos hacen ser egocéntricos o egoístas, donde lo único que importa es la visión individual. Y luego está el modelo de consumo, que entonces te dicen, sí, sé individualista y además vas a ser en la función o en la medida que tú compras o tienes. Entonces tratamos de hacer conciencia de cómo es que esto es un condicionamiento y cómo es que las sociedades en todos los tiempos han tenido un pensamiento comunitario y que el pensamiento comunitario nos permite entonces buscar una participación social activa. Vemos cómo es que el problema de la violencia que hoy vivimos es un problema que se fundamenta justamente en una no participación o en una no reflexión, en no darse cuenta que estamos en un sistema y que como individuos dentro de este sistema lo que pasa al sistema nos afecta y lo que nosotros hacemos también afecta al sistema. Y luego tenemos educación en ciertos valores, como por ejemplo tolerancia, participación activa, lo ponemos generosidad, está vinculado a este y hacemos ejercicios, damos clases sobre qué es la generosidad y dejamos ejercicios dentro de la misma clase y ejercicios que tienen que hacer en su casa porque el voluntariado no es solamente ir a las poblaciones vulnerables sino parte de una conciencia activa en tu escuela, en donde tú trabajas, en donde tú participas. Entonces comenzamos individual, en lo cercano que es la familia y luego nos vamos a lo social. ¿Esto ya está bien arreglado en León? Ya tenemos, en León tenemos 15 años. Buena aceptación de la gente aquí. Buena aceptación y hemos tenido varias generaciones de jóvenes que han participado con nosotros, o sea, no sé, calculo que arriba de 500 jóvenes han participado a través de los años, menores de 18 y como 500 también en los programas habituales de nuestras clases. José María, ¿y con motivo del aniversario? ¿Hay algún programa especial? Sí, tenemos... ¿Este aniversario es el internacional? Es el internacional, que fue el 15 de julio y nosotros lo vamos a celebrar el 30 de julio. Este va a ser... vamos a tener un evento en el Ibargüengoitia, que está en el Departamento de Cultura y Arte de la Universidad de Guanajuato, en el área del Fórum. Aquí en el Fórum Cultural. Sí, en el Fórum Cultural. Y este programa consistirá en presentación de obras de teatro, tres pequeñas obras o microteatro que le llaman, donde estamos tratando de recuperar la conciencia del héroe cotidiano. Es decir, que tú puedes ser el constructor de tu propia vida o que tú puedes ser el constructor o participante activo de tu sociedad y de tu comunidad. ¿Con algún grupo o ustedes mismos? Con el mismo grupo de jóvenes que tenemos, parte de la actividad que hacemos, que es muy positiva, para hablando de educación, de habilidades sociales, pues a la gente que comúnmente no hace teatro, pues los invitamos hacia el teatro y entonces pueden expresarse. Vamos a tener además una presentación de danza árabe y ese mismo día vamos a entregar unos reconocimientos a quienes nos han acompañado y han sido patrocinadores durante 5, 10 o 15 años. ¿Esto es el 30 de julio aquí en el auditorio de Barruñoite? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿En qué calle el 30? Es sábado. Sábado. Muy bien. Bueno, y invitar a la gente también ahí, podría conocer más de Nueva Acrópolis y sus actividades cotidianas, ¿no? Así es. Y podría además... ¿Dónde están instalados? Estamos aquí en Boca Negra, 1207, en la Colonia León Moderno, entre la calle Verde y Villanueva o entre Tepeyac y Malecón, un poquito para que la gente ubique. Y, bueno, también podría invitarlos. Estamos, este... Vamos a cobrar por la actividad del teatro, básicamente, como siempre lo hacemos, para financiar los trajes, pues el festejo tiene un costo y, pues, para autofinanciarlo. Y, pero, les puedo dejar cinco pases a las personas que estén interesadas en estas obras de teatro. No los dejes aquí, nosotros los asignamos a quienes nos busquen, nos llaman por redes sociales, con mucho gusto. Claro que sí. Te agradezco mucho que nos compartas la existencia de esta organización, una asociación civil, Nueva Acrópolis, dedicar a estos temas, bueno, que sí parecen muy necesarios en estos tiempos, cultura de la paz, filosofía y un voluntariado. Gracias, José María de la Roca. Muchas gracias. Vamos a continuar, temas también de educación, pero ya cuestiones más de procedimiento en el tema de la educación pública. Regreso en un momento.